En este vídeo te voy a enseñar algo que seguramente te sorprenda. Es algo súper útil, es una técnica súper útil para cualquier persona que estudia SEO y que quiere experimentar con el algoritmo. ¿Y sabéis qué es? Pues bueno, seguro que lo sabéis porque en el titular del vídeo de YouTube lo debo poner. Pero bueno, se trata de un método súper fácil para experimentar con el algoritmo, para ver lo que le gusta y lo que no le gusta. Si le gusta más esta cosa de aquí o le gusta más esta cosa de aquí. Si le gusta más que lo haga así o asá. Vamos a experimentar con el algoritmo de manera súper fácil y sin apenas gastar un euro. Lo único que necesitaremos será un dominio y un hosting. Antes de todo, ya sabes que me apoyas muchísimo si me dejas un like, te suscribes y activas las notificaciones en la campanita. Si tienes cualquier duda, comenta. Y ahora sí, ¡vamos allá! Pues ya estamos aquí. Uf, qué destello. Soy Asir López y te voy a explicar el método que uso para testear con el algoritmo de Google o de Bing o del que sea. Y es un método súper bueno. Tengo que decir que esto no es que lo haya inventado yo, pero no conozco a nadie que lo realice. Seguro que hay alguna otra persona que también lo hace de esta manera, pero no conozco a nadie que lo haga o que me haya dicho que lo haga de esta manera. Existen diferentes maneras de testear con el algoritmo, pero yo te voy a explicar la que utilizo yo habitualmente. Y es esta. ¿Cómo lo hago? Pues mediante las canibalizaciones SEO. ¿What? Pues sí, os voy a explicar cómo lo hago, ¿vale? Y cómo lo podéis hacer vosotros y vosotras también. Lo primero de todo, necesitaremos un dominio limpio, sin ningún enlace, sin nada. Absolutamente limpio y que nunca se haya indexado nada en él. Es decir, lo tendremos que comprar limpio. Por ejemplo, podéis comprar el dominio jpgc.com o incluso hay dominios gratis, que es el .tk, con la extensión .tk, ¿vale? Bueno, no sé si se llama extensión o cómo se llama. Pero bueno, hay dominios también gratis. Sobre todo, un dominio que nunca esté utilizado y que no tenga ningún backlink, nunca haya sido nada indexado en él, ni nada. Un dominio limpio. Y también vamos a necesitar un hosting. El hosting da igual. Entonces, en ese dominio, yo en concreto instalo un WordPress, pero vosotros podéis instalar incluso si lo queréis hacer en HTML. Pero bueno, cualquier CMS, ¿vale? Lo que queráis. Pero lo más rápido para mí es un WordPress. Instalo un WordPress, solo una home. Es decir, borro todo lo del WordPress. Borro absolutamente todas las páginas del WordPress, excepto la home. Dejo la home. Y en la home voy a enlazar a dos páginas que tendríamos que haber creado previamente en igualdad de condiciones. Es decir, las dos páginas deben estar igual, ¿vale? Deben ser las mismas. Incluso las ponemos duplicar. Desde la home tenemos que enlazar a estas dos páginas. Y como digo, en igualdad de condiciones. Evidentemente, un enlace va a tener que ir antes que el otro, pero con las mismas palabras clave, con todo, con lo mismo. En esas dos páginas las tenemos que tratar de la misma manera. Aquí tenemos la página 1 y tenemos la página 2. Tenemos que hacerlas exactamente iguales. Vamos a poner un texto. Evidentemente, el texto no puede ser el mismo. Que vaya a atacar, pero tiene que ser parecido, que lo redacte la misma persona, que vaya a atacar a una palabra clave. De hecho, tiene que atacar a la misma intención de búsqueda, a la misma palabra clave. Por ejemplo, vamos a poner una palabra clave poco competida. Debe de ser una palabra clave inventada por ti, o muy poco competida, mejor, inventada por ti, ¿vale? Para luego ver los resultados. Por ejemplo, voy a poner, hola, ¿qué tal? Soy Ester López Ruiz, jajaja. Estoy en el estudio. Y punto. O sea, una palabra clave inventada. Como si quieres poner jado, jester, lo que te dé la gana. Tenemos que optimizar los textos de cada landing para su palabra clave, que va a ser la misma palabra clave. Como digo, ya os preguntaréis, ¿y pa' qué? Os voy a dar 10 segundos para que intentéis pensar cómo con una canibalización SEO puedo testear con el algoritmo SEO. Empieza el tiempo atrás. Vale, ya me he cansado de esperar. En cada landing, como digo, tiene que estar en igualdad de condiciones. Es decir, tienen que estar igual. Deben de tener la misma fuerza, deben de tener el texto súper parecido, etc. Pero hay algo que tiene que variar. Y es lo que tú quieras experimentar. Por ejemplo, vamos a experimentar con el alt en la imagen. Aquí, en esta landing, voy a poner un alt en la imagen con la palabra clave. Y en la landing 2, voy a poner un alt en la imagen normal, sin la palabra clave. Y eso es lo único que vamos a cambiar en ambas landings. La palabra clave. Igual que si cambias, si aquí pones la palabra clave en la URL y aquí no, etc. O sea, puedes hacer todos los testeos que te dé la gana. Es lo bueno de esto. Pero mejor, hacerlos por separado con dominios separados. ¿Vale? Como digo, existen dominios gratis que son .tk. O subdominios, claro. Entonces, ¿yo para qué quiero poner aquí el alt en la imagen y aquí...? O sea, ¿para qué quiero poner la palabra clave aquí en la imagen y aquí no? Pues porque, como que estamos atacando la misma palabra clave, pasadas las semanas o los meses, cuando Google indexe nuestra web y nos la posicione, cuando busquemos esa palabra clave, estaremos rankeando la palabra clave con las dos landings, con las dos páginas. Es decir, cuando busquemos esa palabra clave, si es una palabra clave que nos hemos inventado, solo saldremos nosotros, es decir, solo saldrán dos resultados que son los nuestros, pero un resultado tiene que salir antes que el otro. Por lo tanto, saldrá el resultado que más le haya gustado a Google y aquí es donde vamos a poder. Es decir, ¿le ha gustado más a Google o me ha posicionado primero Google la que tiene el alt con la palabra clave o la que tiene el alt sin la palabra clave? ¿Me ha posicionado antes Google o le ha gustado más a Google la que tiene la palabra clave en la URL o la que tiene una URL generada automáticamente con page1? Es aquí donde podemos experimentar con el algoritmo y donde podemos ver todo lo que más le gusta y cómo le gusta. Si con la palabra clave o sin, si no sé qué o no sé qué, mejor lo haga así o mejor lo haga así. Y Google te va a dar la respuesta, es él el que te va a dar la respuesta, es él el que te va a dar la respuesta de me gusta más así o me gusta más así. Como posicionándote para la misma palabra clave una antes la otra en igualdad de condiciones y solo cambiando lo que tú le quieras preguntar si le gusta más así o así. Y punto, la que antes te posiciona es la que más le gustara. Entonces imaginaros que en el alt aquí en esta landing tenemos la palabra clave y aquí no tenemos la palabra clave, tenemos una frase normal. Y nos ha posicionado antes el que tiene la palabra clave que la que no. Pues ahora ya sabes que a partir de ahora todos los alt en la imagen deben de tener la palabra clave. Y es que es así como lo hago yo, experimentando así, de esta manera. Existen tipos de experimentación que seguramente desconozca, mucho más rápido y mucho más eficaces, pero este es el que yo utilizo. Y sí, es verdad, es súper tedioso porque tienes que crear nuevos dominios, tienes que crear una web nueva y tal. Pero si quieres ser un buen SEO, tienes que hacerlo, pues tienes que curártelo. Ya sea de mi metodología de experimentar con canibalizaciones o la que sea. Pero tienes que experimentar SEO sí, el SEO se basa en experimentar. Así que ya sabes, ya sabes una buena manera de experimentar con Google. Y sabes quién te va a dar la respuesta, como he dicho anteriormente, él. Va a ser Google el que te da la respuesta posicionándote uno ante la otra, ¿vale? Y ya está, aquí acaba el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre me enrollo mucho, siempre acabo los vídeos diciendo como siempre me enrollo mucho. Y ahora estoy hablando súper rápido, me estoy dando cuenta, pero no pasa nada. Porque quiero acabar el vídeo y no quiero que os vayáis del vídeo. Quiero que os quedéis hasta el final. Ya sabes que me puedes dejar un like, suscribirte, activar las notificaciones en la campanita. Y si tienes cualquier duda, comentar. Que esto me ayuda muchísimo a crecer. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.